Lero Leroblos, la cárcel, taxi voy para donde estés Puedes ver trabajar, no está fácil en este lugar De las chicas en el barrio, ven si lo hablan como canario Se vuelve buena, con tu herida, no te aquejar la luz Leroblos, la cárcel, se te agota lo que no está bien A veces sé, a veces te pasa, sobre todo cuando dejes tu casa ¡Cyber! Solo estoy Sin dirección ¡Cyber! 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 Hola a usted, buena mujer, puedo ser dulce como la miel Sí señor, bueno señor, por ese precio alguna excepción Y no decís que no querés, pero por lo bajo es mucho Duda, 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 de la vereda, en tu fantasía esta noche seré mi bebé. ¡Voy a decirlo de todos, de mi dirección, voy a decirlo! ¡Voy! 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 Solo estoy pensando como tal si no he vuelto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!